A ver a tu hija o a romperme las pelotas. ¿Vos sabés cuidar a la familia? No son pelotudeces. Cuando yo era chiquitito, vos no me cuidabas. ¿Vos te pensás que yo me olvido? Lo que vos hacías, subías con un tipo al cuartito de la terraza. ¿Vos te querés que yo me olvido de una cosa así? Pero callate, que estás mamada. No, vos estás mamada. Vos estás mamada. Vos estás mamada de hacer una chanchada así cuando tu marido está trabajando. Eso es ser una porquería. Eso es ser una porquería. ¿Vos sabés por qué me cargaban los chicos del colegio a mí? Por cómo te vestías, mamá. ¿Y si te vestías como un giro y te seguís vistiendo como un giro? Eso es mentira. ¿Y te peinás como un giro? ¿Es verdad, mamá? Es verdad. Vos tiraste por el suelo el honor de mi padre y mi honor. ¿Me comprendes? No, que callate vos. Déjame pasar. No, que no te voy a dejar pasar. Me vas a escuchar. Me vas a escuchar. Me voy. No, no te escucho. No, mamá, me vas a escuchar. Yo pensé, esta mujer ya está vieja. Va a comportarse como lo que tiene que ser. Una mujer que cuida. Va a dejarse hinchar las pelotas con los perfumes. Pero no, seguís hinchando las pelotas. Y no te lo voy a permitir. No, me hinché a las pelotas. No, mamá. No, mamá. No, no, me voy a permitir. No, no, me voy al geriátrico. A ningún geriátrico. A ver, usted es de vida. No está mierda. A ningún geriátrico. ¿Sabés lo que vas a hacer? ¿Sabés lo que vas a hacer? Vas a agarrar un balde y vas a poner lavandina. Vas a limpiar, limpiar, limpiar. Vas a limpiar, mamá. No, y vas a cuidar a tu nieta. Pará. No. Y vas a ser la madre que yo siempre quise que fueses. Una madre que limpia y cuida la puerta. ¡Andate! Así debe ser. Tenés que aprender a limpiar y a cuidar la puerta. Para eso estás hecha. ¡Andate! A ver, puta. Digues a la pierna, ¿eh? Bueno, ¿cómo va? ¿Qué hora? Solo me doy chorizo. Bueno. ¿Hoya? ¿Te gusta? Sí, bueno, no tengo nada. ¿Y qué querés tomar? Reggaetona de acá. ¿Eh? ¿Se oye la reggaetona? Sí, reggaetona. ¿Cervecita? Tenés cara de birrita. ¿No querés comer? No. Una birrita, papá. Pues ya. Para levantar la grita, nos podemos a bailar. Un pasito nuevo que te va a hacer gozar. ¿Cómo es? Un momento para el lado, un momento para el otro. Te sentaste, tú manchando, tanto bien, te vuelves. ¿Qué haces? Hola. No me esperaban, ¿no? No. ¿Puedo pasar cinco minutos? Sí, pasá, vení. Me quedé pensando en lo que me dijiste del oiro, que querías que anote y me parece que, que bueno, que fue una maleducada que te cortó el teléfono. Está bien, Clara, no pasó nada. No, no está bien. Lo que pasa es que vos, yo te escucho todo el tiempo, lo que vos me decís, lo que vos me contás y vos, yo siento que no, no, no escuchás a mí, que me, que, que. ¿Vos sabés de mis miedos? ¿Vos sabés de mis miedos? No, 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 no. No lo sabés ni con tus miedos, Clarita, hoy no, hoy tus miedos no, no, vos sabés el día que tengo, tengo la cabeza así, estoy lleno de problemas, de laburo y de familiares, vos no lo sabés. Sí, sí, lo sé. Y bueno... Lo sé. Vos... Bueno, a ver, perdóname. ¿Miedo a qué tenés? ¿Miedo a qué? ¿Algo de mí o algo que te enteraste? ¿Cuál es tu miedo? Vos sabés que sos el hombre de mi vida, ¿no? Eso es lo que escuchaste. Lo sé, pero no me lo decís. Sí que te lo digo. Poco lo decís. Poco, poco. Para vos siempre es poco, poco. Decímelo de vuelta. Dale, decímelo de vuelta. Sos el hombre de mi vida. ¿En qué te reíes? ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te sentís bien? Tanto. Tanto. Meses sintiéndome triste. No querido. Cae. Ahora me... Me decís esto. Me matás. Me matás, Clara. Me matás. Pero está bien. Por otro lado, siento que está bien. Yo lo... Yo digo, sí, carajo. Sí. Vos lo sabías. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo lo sabío. Yo decías, pero sí. Sí, ella es la mujer de tu vida. Ahora venís vos y me decís, sos el hombre de mi vida. Bueno. Es así. Hay que estar juntos, Clara. ¿Eh? Hay que estar juntos. Por otro lado, pienso, si yo quiero tener una familia, vení por acá. Yo quiero tener una familia. Yo te quiero cuidar, Clara. Yo necesito cuidarte. Yo necesito cuidar. Alimentarte. Darte casa. Eso necesito. Eso es lo que necesito. Si no, viste, me voy a una plaza. Me tiro en un banco y, viste, que le venga la muerte. ¿Por qué? Bueno, voy a ir a... Voy a buscar a ese hijo de puta de Franciquito. Yo se lo voy a decir. Se lo digo yo, ¿eh? ¿Qué le vas a decir? Y esto. No, no, no. No, no. Yo no... No vine a decirte eso. Yo no quiero estar con vos, Guitano. Yo no quiero volver a vivir con vos. No, 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 déjate. No, no, yo no quiero volver a vivir con vos en esta casa. No, no, no. Ya tú, ya... Eso es lo que te vine a decir. No, no, no. Ya probamos tu teoría. Ahora hay que probar la mía. ¿Qué teoría? Dos personas que se quieren y que consideran que el otro es el mejor hombre de su vida y la mejor mujer de su vida no pueden estar separados. Es como la maceta que vos sacas, la tierra y la semilla. Y el árbol cuando se arma ahí. No, no, Guitano. Yo no quiero estar con vos. No quiero volver a vivir acá con vos. Entonces, ¿por qué venís con el hombre de tu vida? ¿Por qué me venís a decir eso? Porque sí, porque sos el hombre de mi vida, porque te sueño, porque... Pero yo no puedo estar con vos, porque somos diferentes. Yo quiero tener una vida normal, con un hombre normal, que le interese en los domingos, que no le parezcan iguales todas las horas del día. Eso quiero. Yo no quería que voy a cambiar. No quiero que cambies. No quiero que cambies. Estoy saliendo con Hernán. Que empecé a salir con Hernán. ¿Y? ¿No entendés? ¿No entendés que no va más lo nuestro? ¿No entendés que quiero que me sueltes, que quiero que me dejes, que quiero que no me ahogues? Eso es lo que quiero. ¿Pero vos me estás forreando a mí? No. No te estoy... Si vos me estás forreando, ¿cómo venís a la casa de la persona que decís que es la persona de tu vida y le haces una cosa así? ¿Cómo le haces una cosa así, Clara? ¿Cómo venís a hacerme una cosa así, Clara? Pero vos sos loca. ¿Qué le pasa a las mujeres? Pero ¿qué le pasa a las mujeres? Vengo de la casa de mi vieja y me hizo un quilombo bárbaro. ¿Qué di que eres la más loca del mundo? No. ¡Vos! ¡Vos sos la más loca del mundo! ¡Enferma! ¡Sos una enferma! Venir a una persona a despertar el apetito para decirle que no tenés nada para comer. ¡Vos sos una hija de puta! Quiero que te vayas de mi casa. No te quiero ver nunca más acá. ¡Vos soltame! ¡Vos soltame! Quiero que te vayas de mi casa. No te quiero ver nunca más. Hola. Hola. Yo ya me iba. No hace falta que caretes nada conmigo, ¿eh? ¿Tilombo? ¿Tilombo? No. No. No.